muy buenos días familia achiote bienvenidos una vez a este su canal hoy vamos a preparar un plato típico colombiano sobre barriga sudada en muchas partes le conocen a esta parte como matambre pero es una preparación increíble que lo usamos para fechas especiales y en almuerzos lo primero que tenemos que hacer pues es cortar trozos grandes de sobre barriga yo estoy usando libra y media de sobre barriga una sobre barriga delgada así es como a mí me gusta hay unos unas porciones mucho más grandes me gusta delgada luego tengo en la olla presión básica para esta preparación agua caliente y yo le pongo sal porque quiero que empiece a tomar muchísimo sabor la sobre barriga y como la sobre barriga es un corte que es bastante duro necesitamos una cocción previa a la segunda cocción que va con muchísimos ingredientes luego vamos a agregar a la olla un diente de ajo y media rama de cebollín para qué pues para que vaya tomando también un poquito de sabor no la vamos a dejar ahí como solamente con agua aunque muchas personas lo hacen así pero yo no lo hago así entonces lo cerramos muy bien y lo vamos a dejar una vez que pite déjalo de unos 40 minutos aproximadamente media hora y va mirando a ver mientras tanto vamos a ir cortando los ingredientes que lleva nuestro sofrito nuestro hogao que es como mejor dicho como el personaje principal de esta receta yo estoy usando una rama grandota de cebolla junca tú puedes usar dos o si no tienes cebolla junca puedes usar cebolla blanca a mí particularmente me parece que la cebolla junca cebolla de verdeo o cebolla larga aporta muchísimo más sabor así que siempre hago mi preparación con cebolla larga y luego vamos a utilizar dos dientes de ajo es muy importante que agreguen ajo fresco y que lo corten en trocitos muy pequeños una aclaración es yo en casi todas mis preparaciones lo que hago es licuar el sofrito en este caso no lo vamos a licuar así que es importante que los trocitos estén muy muy pequeños luego vamos a utilizar medio pimentón rojo que le da un sabor espectacular esta receta y lo vamos a cortar en bastoncitos delgaditos y posteriormente volvemos a pasar el cuchillo para hacer cuadritos y es importante como les digo como no va a ser una salsa que voy a licuar es importante que vuelvas a pasar muchas veces el cuchillo por estos cortes hasta hacerlo muy 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 pequeñito como te puedes dar cuenta así en este punto así te tiene que quedar luego en una sartén precalentada voy a poner manteca de cerdo puedes poner aceite de oliva o el aceite de tu preferencia y vamos a poner los primeros ingredientes que ya cortamos el ajo del cebollín y el pimentón y lo vamos a tapar a fueguito bien bajito mientras vamos a ir cortando los tomates yo agrego dos tomates muy maduros y como tengo pasta de tomate agregó también pasta de tomate que le aporta muchísimo sabor entonces cortamos en trozos medianos el tomate por favor que sean bien maduros si lo quieres con muchísima salsita agrega hasta tres tomates que esto le aporta muchísimo sabor y escoge los más maduros como te acabo de mencionar mientras hago esto te invito a que nos regales un like súper importante para nosotros una vez hayas cortado todo el tomate pues lo vas a agregar a la sartén para que empiece a agregar mucho jugo y empiece a generar muchísimo más líquido dentro del sofrito y mucho más sabor sazonamos con comino al gusto el comino es súper importante en esta receta pimienta negra voy a agregar achiote y también agregó páprica ambas los agregó y agregó cúrcuma a gusto a él me gusta bastante que cúrcuma y por supuesto sal una vez haya sazonado de esta manera vamos a agregar que vamos a revolver muy bien porque necesitamos que se integre que el sofrito quede muy sabroso súper importante esto debe ir a fuego medio bajo por favor no lo aceleres la clave en el hogao colombiano en el sofrito está en el fuego bajito y en dejarlo ahí poquito a poquito que se vaya creando el guiso yo le di la primera pitada y creo que me acelere mucho porque le hace falta un poco más de cocción está bastante dura pero el caldo que ha salido se lo voy a agregar a mi hogar porque esto le aporta muchísimo sabor entonces vamos a agregar como un cucharón grande aproximadamente de el jugui del caldo que ha quedado de la sobre barriga y una vez lo tenga así lo voy a tapar y recuerden a fuego bajo vamos a dejar que esto se siga haciendo esa es la clave de la sobre barriga está en el guiso así que mucha atención con eso y también en que la sobre barriga esté blandita con ayuda de la cuchara vas a ir aplastando el tomate porque necesitamos que no se vea como tan grumoso queremos una salsita que esto se haya creando poquito poquito tomate tu tiempo tapadito ahí lo vas dejando mientras está la sobre barriga yo voy cortando una papa esta es papa pastusa puedes usar la papa de tu preferencia a mí me gusta particularmente la pastusa porque ella se deshace y queda muy muy rica los que comen papa pastusa saben de lo que estoy hablando y agregamos también yuca yo lo hago así con papa y yuca algunas personas no le agregan pero me parece que esto es clásico después de la segunda cocción que le di a la sobre barriga me cuenta que ya está bueno o sea le hace falta un poquitico pero eso es perfecto para agregarle el guiso lo que hago es sacarle los ajos saco también la rama de cebolla y vamos a agregar todo el guiso el guiso sabe extraordinario por favor recuerden probar siempre todo agregamos la papa agregamos la yuca y como les digo yo también le agrego pasta de tomate una cucharada porque esto hace que se refuerce un poco más el hogar revolvemos bien y vamos a agregar después de revolver muy bien vamos a agregar el caldo de la cocción de la sobre barriga por favor ojo no vayan a botar esto esto es súper importante si ustedes ven que se va secando la sobre barriga y necesita más caldo pues tienen que ir agregando el caldo así que resérvenlo por favor hasta que finalice la preparación agrega suficiente hasta preferiblemente hasta tapar todo esto si lo quieres más líquido si lo quieres un poquito más seco hazlo así como yo lo estoy haciendo y lo vas a dejar que se cocine después de pitar como una media hora aproximadamente revisa cómo va la yuca y la papa para que no te quede una sopa si lo pasas de cocción y así que tiene que quedar la yuca perfectamente cocida la papa perfectamente cocida y la carne está jugosa está deliciosa mejor dicho una preparación exquisita como sé que me vas a preguntar con qué se acompaña pues yo te digo nosotros lo acompañamos con arroz blanco y con una muy buena ensalada pones la sobre barriga mi amor y obviamente esto va también acompañado de la papa y de la yuca que también pusimos si te ha gustado esta receta recuerda regalarnos un like y si no te has suscrito por favor suscríbete a este canal porque preparamos comida y recetas deliciosas caseras con muy poquitos ingredientes que estoy seguro van a transformar tu cocina así que te invito para que te unas a nuestra familia chiote pon muchísimo guiso muchísimo gao porque este también es la clave de esta sobre barriga queda exquisita deliciosa para una fecha especial para un almuerzo especial si tienes invitados en casa anímate a prepararla es deliciosa al final recuerden que yo siempre les dejo todos los ingredientes usados al igual que abajo en la cajita de descripción y por este momento también estoy impulsando mi tienda en amazon así que si compras en amazon quieres ver cómo está mi tienda aquí abajo te dejo el enlace para que pase y la visites de pronto te animes a comprar la sartén de hierro con la que preparamos el sofrito bueno allá también la vas a encontrar un beso grandote no 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 Gracias.